bienvenida a mis queridas arañitas a tu canal favorito hoy vamos a realizar un diseño que te va a encantar para ello necesitamos tres hilos de 70 centímetros y un hilo de 2 metros 50 centímetros así que vamos a comenzar realizando nuestro diseño para ello vamos a buscar la mitad de nuestro hilo de un metro 50 centímetros de 2 metros 50 centímetros buscamos la mitad para encontrarla unimos las puntas de esta forma así que estén del mismo tamaño luego subimos con los dos hilos y aquí tenemos la mitad listo esta mitad la vamos a colocar en nuestra carpeta de gancho para empezar a colocar los hilos de color negro bien vamos a colocar aquí para identificar la mitad de nuestro hilo listo ahora vamos a buscar los hilos de color negro y también vamos a buscar la mitad de cada uno igualmente vamos a unir las puntas así de esta forma y así encontramos la mitad de nuestro hilo esta parte ovalada la colocaremos debajo de nuestro hilo amarillo y haremos un nudo alondra así ves es muy fácil vamos a repetir el procedimiento para que tú puedas observar muy bien y repetirlo en tu manilla buscamos la mitad de nuestro hilo uniendo las puntas del mismo tamaño aquí tenemos la mitad esa parte o la quedará por la parte de abajo sacamos los dos hilos por esta parte ovalada apretamos y se realiza un nudo alondra vamos a hacer lo mismo con el tercer hilo recuerde que la parte ovalada va por debajo del hilo central que es el hilo amarillo y doblará hacia abajo sacaremos los dos hilos y apretamos listo ya tenemos los tres hilos de color negro vamos a sacarlo acá de nuestra carpeta de gancho así nos debe quedar perfecto ahora vamos a tensar estos hilos así nos queda de este lado ustedes escojan el lado que más le guste y vuelvo a colocarlo en nuestra carpeta de gancho para empezar a realizar nuestro tejido aquí voy a sólo la orillita de estos hilos así estos siglos negros debemos tensarlo yo voy a utilizar mi ganchito para tensarlo muy bien y poder trabajar con comodidad ya está bien tenso ahora voy a tomar el hilo amarillo de la derecha y pasaré por encima de los primeros dos por debajo de los del medio y por encima del último de la izquierda así mire es como un nudo plano pero aquí debemos de entrelazarlo este pasará por encima del hilo amarillo luego por debajo de los primeros dos saliendo por aquí arriba mire por aquí de este lado así luego pasaremos hacia abajo y pasaremos por encima del medio y por debajo del hilo de los dos hilos de la derecha por aquí y saldremos por este agujerito es muy parecido al nudo plano pero haciendo un tejido en el medio apretamos hacia arriba y nos queda esta forma del tejido muy hermosa apretamos muy bien y miren que acá nos queda una una barriguita que nos indica con qué hilo debemos comenzar acá como puedes ver nos queda la barriguita y quiere decir que debemos comenzar con el hilo de la izquierda este hilo listo siempre comenzamos por arriba por debajo del medio por arriba de los dos últimos hace el hilo de la derecha por arriba del hilo amarillo luego por debajo de los dos primeros y los centrales por debajo de estos dos pero en vez de salir por acá debe salir por arriba de este hilo vamos a sacarlo por aquí miren vamos a acomodarlo y debe salir por acá arriba así que vamos a pasarlo hasta salir por este lado por debajo del hilo negro pero por aquí por este agujerito listo bajamos pasamos por encima de los hilos centrales bajamos por estos dos y sacamos por este agujerito es como un zig zag subiendo y bajando subiendo y bajando apretamos muy bien con la misma fuerza que le hicimos anterior y aquí vemos la barriguita nos indica que debemos comenzar con el hilo de la derecha pasamos por encima por abajo por encima y con el hilo de la izquierda de lo contrario por abajo por encima por abajo pero siempre siendo un zig zag por aquí arriba sacamos el hilo luego bajamos pasamos por aquí abajo mire pasa por encima de los dos hilos del medio luego por debajo de los dos hilos de la derecha y salimos por estos dos agujeritos es muy fácil cada vez que lo vayas practicando será mucho más fácil para ti recuerda hacer la misma presión en cada uno de los nudos para que nos quede nuestra manilla derecha todos nos queden del mismo grosor así que debemos apretar de la misma forma en cada uno de los nudos mire por aquí abajo no sino por aquí arriba esto no debemos confundirnos debe ser por aquí arriba por debajo de los dos primeros pero por arriba de este hilo amarillo así luego por debajo y regresamos por arriba para salir por el agujerito de la izquierda por aquí listo apretamos muy bien y ya vemos cómo nos está quedando nuestro diseño si es necesario repitan el vídeo observen nuevamente hasta obtener el resultado que están buscando que es tener nuestro tejido de forma perfecta ya verás lo lindo que es además se lo puedes hacer de dos colores puedes utilizar diferentes colores de hilo central es dependiendo de tu creatividad así que espero que lo puedas realizar y mostrarme el excelente trabajo de esta hermosa amarilla mientras repetimos estos pasos quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo a todas mis queridas arañitas y tarántulos que pertenecen a nuestro curso gratis y espero que estén sacándole el máximo provecho le envío un gran saludo un beso grande y muchísimas gracias por su cariño por su apoyo por su alegría y por darme ese mensaje tan lindo que es una gran sorpresa para mí y un orgullo poder seguir enseñándole así que muchísimas muchísimas gracias aquí como ves seguimos repitiendo los pasos así que voy a dejar que ustedes vean paso a paso observen por donde sale donde entra los hilos recuerden hacer la misma presión para que este tejido quede derecho observen paso a paso y sé que su manilla quedará fantástica aquí yo estoy utilizando hilo cola de rata pero pueden utilizar cualquier tipo de hilo que tengas disponible en tu hogar no 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 por no 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 tres hilos más. Listo, aquí ya tenemos los tres hilos por este agujerito. Ahora estos tres debemos quemar cada una de las puntas e introducirlo por el agujerito que está a un ladito en el medio de los dos nudos planos, de los dos nudos alondra. Listo, quemamos las puntitas para que queden bien finas y puedan entrar con facilidad. Así que cada uno de ellos vamos a introducirlo por este agujerito que tenemos aquí, a un ladito, por este lado. Así que vamos a abrirlo por aquí. Listo, tenemos que hacer presión, listo. Ahora cada uno vamos a hacer lo mismo. Aquí en la parte de arriba le estoy dejando mi Facebook, esta es la página oficial, me pueden buscar por Academia de Macramé con Fabi y así disfrutar de cada uno de los diseños e ideas increíbles para que su emprendimiento tenga éxito seguro. Vamos a colocar el último hilo. Debemos hacer presión porque cada vez que colocamos los hilos se va reduciendo el espacio. Así que debemos hacer presión para poder llevarlo hacia el otro lado. Acá vamos a sacar todo el hilo, listo. Debemos colocarlo lo más derecho posible, así que pueda entrar nuestra muñeca. Por aquí ya está bien. Listo. Si quieres más abierta puedes correr mucho más su manilla. Aquí ustedes pueden hacer un nudo simple, sin embargo me gustaría realizar una especie de nudo balón o nudo flor, pero ustedes pueden realizar un nudo simple o un tejido. Observa muy bien cómo realizo este tipo de nudo. Hago un bucle con los tres hilos de la izquierda. Este hilo pasa por arriba pero pasa por debajo del bucle. Miren, por debajo del bucle, mirando hacia arriba, por encima de los tres hilos de acá arriba, luego por debajo de estos tres. Hace como un zigzag, por arriba, por debajo, por encima de estos tres y por debajo de estos tres que están en medio de este bucle. Por esto que está acá. Vamos a intentar colocarlo por debajo de estos tres, por aquí. Y salir por el bucle mismo. Listo. Apretamos muy bien. Para que nos quede una especie de nudo celta. Listo. Apretamos lo máximo posible. Ahora estos hilos que tenemos acá debemos acomodarlos para que el nudo se pueda visualizar mejor. Así. Esta abertura que tiene en el medio debemos pasar los hilos que nos sobren. Aquí a los costados debemos pasar los hilos por el medio de este nudo celta. Así que rodeamos este hilo que está aquí al lado. Pasamos por el medio. Por aquí. Sacamos los tres hilos. Intentamos sacar los tres. Por aquí tenemos el otro. Falta uno. Listo. Y estos que tenemos al costado de la derecha pasar hacia la izquierda rodeando este hilo y saldrá también por el medio. Como les dije también pueden realizar un nudo simple y también quedará muy lindo con esta cantidad de hilo. Esto quedará un nudo simple grueso. Así que ustedes lo pueden hacer como más les guste. Cuando lo tengan así ya se nos ve más o menos como queda el nudo flor. Vamos a apretar cada uno de los hilos para ir dándole forma y que quede bien bien apretadito. Aquí vamos a ir apretando poco a poco. Dándole forma para que quede súper súper apretadito este estilo de nudo. Muy bien cortamos los hilos que están acá debajo bien al ras y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Listo y este es el resultado de nuestra hermosa manilla. Ustedes la pueden cerrar del grosor de su muñeca y luego colocan el nudo hacia un lado. Así no se abrirá su manilla. Observe vamos a pasarla por acá por mi mano y a cerrarla para que ustedes observen cómo cerrarla. Apretamos y pasamos nuestro nudo por esta abertura. Así queda de esta forma. Listo queda bastante original y diferente nuestro cierre y una manilla muy muy linda. Si le gustan las manillas gruesas de que le va a encantar este diseño. Me encantaría que en la parte de los comentarios me dejaras tu opinión acerca de este diseño. Si te ha gustado por favor regálame una manita arriba y si primera vez ves alguno de nuestros videos estás invitada a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros diseños. Al final te dejo todas mis redes sociales para que puedas seguirme y así estar al tanto de los nuevos diseños. Nos vemos en una próxima clase. Gracias.